Hola, me llamo Kalinda y a veces me caigo mal. A veces soy insoportable, a veces ni yo me aguanto, a veces me despierto y digo, no puedo con mi existencia. Y en una de esas te ha pasado a ti también, sospecho, me atrevería a decir. El tema aquí, y por lo cual te lo platico, es porque creo que cuando no tenemos esa conciencia de que es nuestro rollo, andamos por la vida escupiéndole a los demás. Normalmente y desgraciadamente, a las personas que tenemos más cerca, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos cercanos, ellos son quienes reciben nuestro veneno. Porque cuando estamos así del precipicio, así, nada más esperando que algo nos provoque para escupir ese fuego cual dragones, pues la verdad es que cualquier cosa que quien se haga puede ser un detonante para nuestro mal humor. ¿Y por qué es importante empezar a darnos cuenta de cuando estamos de mal humor? Pues para no aventárselo a alguien, más, y porque te juro que ahí cambia absolutamente todo. Y con la verbalización cambia aún mejor y más todo. Cuando tú le puedes decir a otra persona, ¿sabes qué? Estoy teniendo un día difícil. O ¿sabes qué? Me va a bajar y traigo las hormonas desechas. O estoy pasando por un momento de ansiedad. O estoy pasando por momentos de cambio de vida gigantescos. Digo, lo puedes decir si tienes la confianza. No a todo mundo le debes una explicación. Pero cuando tú lo sabes, cuando tú haces conciencia de que estás pasando por unos tiempos, digamos, complicados, cambia por completo la jugada, porque entonces ya no estás proyectando a los demás, ya no estás esperando que los demás sean bomberos, que alguien más te salve de tu mala situación, sino que puedes vivir una experiencia mucho más honesta. Y entonces así, cuando se te atraviesa alguien en el coche, cuando tu hijo hace algo, cuando tu pareja te hace un comentario, si tú ya sabes que estás en ese estado, no te vuelves loca. Sino que más bien, como que puedes, ah, soy yo. Yo ya estaba en este espacio. Seamos honestas. ¿Alguien más por aquí ha estado en esos espacios de no me soporto ni yo? Pero más importante todavía, cuando lo están, ¿tienen la capacidad de darse cuenta y de comunicarlo para evitar hacerse un rollo con los demás? ¿Sí o no? Es pregunta. Sean honestas en los comentarios. Las leo.